bueno mi gente estoy aquí después de 39 años sin verla que tengo mi segunda mamá como dicen ya tú sabes como como le llamó a usted ahí está la ya la ya de venancio vargas y juana hola hola de samana ya ustedes saben aquí por fin estamos juntando después de tanto tiempo así que estoy contento porque la vi bonita sana y salva así que cómo está todo todo bien mi amor gracias a ti que tú viniste y me siento muy feliz cuando le saludo a hugo muchos saludos para ti mi amor marisela lidia toda mi gente que aunque no me conozca engañar muchas bendiciones para todo allá lo quiero mucho y ahí no 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 hay dos amigos de no sale no sale bigote ya ustedes saben aquí está la última vez que la deje debe estar flaquitica y es que sabe que cuando ya uno va comiendo mucho no va echando su mano los medicamentos que yo me vi que tú sabes que tú sabes por qué tengo engorda o la mala fe que tiene está un viejito que no va a ser tan gorda y el mario es más viejo que yo pero luego la voz no me conviene igualdad no ya ustedes saben seguimos